Una gestión que se viene llevando junto con lo que es la dirección de previsión en pos de eliminar justamente ese trámite que es un reclamo que viene ya hace un tiempo de los jubilados y los pensionados, que lo que hacía era que tenían que apersonarse todos los jubilados y los pensionados a las distintas delegaciones del ISIS una vez al año para nada, decir que están vivos, lo cual es ilógico a esta altura, digamos, estamos en el 2024 y con la tecnología que hay y eso, nada, había que darle un corte. Por suerte venimos trabajando los equipos técnicos y nos pusimos de acuerdo un procedimiento y hemos firmado ayer ese convenio que a partir de ayer ya no es necesario realizar ese trámite. El registro civil lo único que nos hace es informar diariamente de todos los fallecimientos en un formato digital. Una persona acá designada puntualmente, porque eso tiene un visto de confidencialidad, lo recibe, hace el cruce y listo. Hay un doble beneficio, digamos, hay un beneficio justamente para el jubilado y el pensionado que no tiene que hacer, se le sacó esa carga, digamos, administrativa y después hay un beneficio para el instituto que por ahí hasta que se falleció un jubilado, un pensionado, hasta que eso se resolvía o no se enteraba el instituto, por ahí se liquidaba uno o dos haberes, era plata que quedaba en un limbo. Entonces también forma parte, digamos, de gastar eficientemente los recursos del instituto. ¿Cuántos jubilados y pensionados tiene como afiliados del instituto? Hoy estamos hablando de 20.000, es un número importante, ha ido creciendo entre fin de año y lo que era el periodo, digamos, del verano, las vacaciones, la gente aprovecha a terminar todos estos trámites, se incrementó la cantidad de jubilados, estamos hablando de casi 20.000 jubilados. Gracias.